muy pero muy buenos a todos a todas las hablas amigo y hermano nano coin de sus dos canales en ingresos por internet y nano coin 2 respaldo para los que no tuvieran atento este vídeo que fueron bastante ya les voy a decir porque este dimbo dólar que es una página que vamos a generar ingresos sí o sí está pagando sí o sí no me hacen caso después no vayan a estar llorando en este vídeo yo hice un concurso escondido por eso les digo miren mis vídeos hasta el final ya van dos concursos que hago este mes así que bueno no me pasó porque estamos a primero y uno este mes así que viene rifas de un dólar en rublos para ayer vamos a ver quiénes son los ganadores que tenían que escribir esto que está aquí yo te sigo hasta la muerte nano coin eso es lo que tenía que escribir entonces vámonos a la página de sorteo vamos a poner aquí el link que acabamos de copiar cargar comentarios como pueden ver este es el vídeo tiene 22 comentarios y 11 comentaristas diferentes número de ganadores 1 y le damos a elegir ganador y felicidades ronald artiaga valdallos excelente muy buena explicación yo te sigo hasta la muerte enano felicidades ronald artiaga te has ganado un dólar en rublos payer que tienes que hacer ahora me vas a dejar tu payer en la descripción de este vídeo en los comentarios de este vídeo del vídeo desde de inbox me vas a dejar tu payer y por privado por whatsapp que está en la descripción de mi vídeo está mi whatsapp privado me escribe y me dice soy ronald artiaga y me deja tu payer yo voy a comparar la payer que me vas a dejar aquí en youtube con la paya que me vas a pasar por whatsapp para que no vaya a llegar otro vivo y me de su payer ok así que felicidades ronald artiaga te has ganado un dólar de nano coin sin más nada que decirles se despide su amigo y su hermano nano coin de su canal de genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos un próximo vídeo bye